Dentro de las actividades de control y prevención desarrolladas en los últimos días por parte del primer distrito de policía con sede en San Gil, se destacan las capturas de cinco personas por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Se capturan cinco personas en diferentes casos por el delito de microtráfico, en actividades especialmente sobre el sector del Vergel y el centro del municipio. De igual forma, se realizaron 16 aplicaciones al código y la incautación de 16 armas cortopunzantes, esto dentro del marco de la prevención de delitos contra las lesiones personales y el homicidio. Una de las preocupaciones latentes que tienen las autoridades de San Gil tiene que ver con el aumento del expendio y consumo de estupefacientes en el municipio, especialmente los fines de semana, por ello se va a focalizar los puntos donde se tiene conocimiento y hay procesos investigativos que sirven para el microtráfico, casos específicos, discotecas, bares, domiciliarias, zonas residenciales, entre otros lugares. Hay un balance frente a temas de capturas, especialmente los fines de semana, por este factor que es el microtráfico. Dentro de eso ya llevamos un promedio de aproximadamente más de 20 capturas y como usted lo dice, la tendencia es especialmente los fines de semana. Sin embargo, es importante la información de la ciudadanía frente a estos temas de consumo, de tráfico de estupefacientes, porque eso indica que es necesario para que haya o hay que atacarlo de raíz. Se requiere un seguimiento a través de las denuncias con Fiscalía General de la Nación. Por último, el mayor Albeiro Sierra instó a las comunidades para que apoyen el trabajo que adelanta la Policía Nacional en sus sectores, con el fin de contrarrestar la delincuencia. Por ello, es importante la información oportuna de situaciones sospechosas, pero sobre todo las denuncias de las personas que han sido víctimas de los delincuentes.